Con el triunfo de Javier Milei, cada vez se encuentra más pronunciada la división en la sociedad, especialmente entre los artistas, ya que pese a que sus medidas han causado estragos dentro de la cultura, muchos aún se encuentran a su favor. Tal es el caso de Guillermo Franchella, que tras su defensa al presidente, muchos de sus colegas salieron a criticarlo. Una de las artistas que se mostró tajante con las declaraciones de Guillermo Franchella fue María Valenzuela. En una nota para intrusos, América TV, la actriz habló sobre el caso de su hija Malena Mendizavals, que sufrió un ACV hace 21 años. La joven toma medicación desde entonces, pero debido a las medidas del presidente, se la negaron. Quiero denunciar que a mi hija que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio que eso le servía para todo el mes. Le dieron una sola caja de las otras dos cajas anuladas, ¿qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Franchella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos? Expresó María Valenzuela. ¿Qué dijo Guillermo Franchella mientras la mayoría de los actores han armado un frente unido para defender a la cultura de las medidas impuestas por el gobierno de Javier Milet? Guillermo Franchella hizo la diferencia y ratificó su apoyo al presidente. Estoy con incertidumbre de ver cuando termine el beboteo y ver cuando empezamos a disfrutar más de estas medidas, comenzó el actor. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con la ley Omnibus y el DNU? Se sabía que iba a haber contraste. A 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir, expresó Guillermo Franchella sobre cómo ve al país bajo el mandato de Javier Milet en conversación con Radio Mitre.